Muy buenos días, hoy es lunes 17 de febrero. Según el evangelista Marcos, Jesús niega a la comunidad de los fariseos darles un signo que le estaban pidiendo, un signo del cielo. En los textos paralelos de Mateo y Lucas, la respuesta que da a ellos dice, no se les dará otro signo que el de Jonás. Es una tentación humana, simplemente desde lo que somos capaces de ver, lo que podemos entender, a la luz del conocimiento natural que Dios mismo nos ha dado, que cuando se trata de lo divino, nosotros tenemos la tentación siempre de pedir algo extraordinario. Seguramente diremos en nuestra vida cotidiana que se hagan milagros para que yo crea. Jesús en aquella vez, según el evangelista Marcos, como decíamos, no les quiso dar un signo y se fue. Él respiró profundamente, como que da un gemido, dando a entender que al ser humano le ha costado mucho reconocer el verdadero signo que hay entre nosotros. Es la palabra de Dios hecha carne, Él mismo es el signo. Por tanto, nosotros que de alguna manera tenemos la iniciación cristiana y vamos creciendo en la fe, ahora, ¿qué es lo que hemos de pedir realmente a Dios? Bueno, pidámosle la capacidad de reconocerlo, de saberlo ver en su actuar en la comunidad, en los hermanos. ¿Y cómo lo logramos? Con el Espíritu Santo. Por eso pidamos al Señor la gracia del Espíritu Santo para reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Para que con el Espíritu Santo nosotros logremos interpretar las Escrituras de manera correcta y este mismo Espíritu Santo que nos va guiando, nos vaya llevando hasta la verdad completa. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.